Es mi último partido a nivel profesional. Así que se baja el telón del futbolista y se abre el telón del entrenador. Es el momento indicado vigente, activo, en primera división, con 44 años. El equipo en una buena situación deportiva. Totalmente convencido de que es el momento. ¡Abreu, gol! ¡Gol! ¡Gol de San Lorenzo! Llegó el uruguayo Abreu, Sebastián Abreu. Boca y San Lorenzo ahora, uno a uno. ¡Qué debut, Yorugua! 26 años y 7 días. Debuté con Liverpool, con el PSO de Sporting y coincidentemente me retiro contra Liverpool. Ojalá que sea con triunfo.